hola a todos vamos a hacer nuestro primero directo para agradecer los nuevos seguidores todos los likes en los últimos vídeos hoy me voy de cumple a un cumple de encanto me voy a maquillar de isabella ya me he vestido ahora os enseño el traje y nada no puedo hacerlo tampoco muy largo porque me tengo que ir dentro de poco ya me he echado de mitad hola vamos a empezar pues isabella se va de cumple y se va con otras con otras dos personas de la familia madrigal a ver si adivina es con quiénes hola a los que se están uniendo estamos haciendo un directo rápido mientras me preparo de isabella para ir a un cumple de encanto hoy una peque se va a llevar una gran sorpresa no se lo espera para nada celebra un cumple con temática encanto y van a llegar tres personas de la familia madrigal van a ir isabella y sus dos hermanas luisa y mirabel la verdad es que bueno no sé si habréis visto los vídeos que subimos de sorpresas a los peques pero son momentos muy emotivos y nos encanta sorprender a los niños y y se lo pasan muy muy bien con sus personajes favoritos y además ver la ilusión de los papis al prepararles el cumple la sorpresa luego sus reacciones nos pasan vídeos nos lo agradecen son momentos muy muy bonitos y a mí personalmente es que la película encanto me encanta y los personajes también me encantan es una película súper divertida las canciones son maravillosas y nos lo pasamos muy muy bien con los niños bueno me he echado un poquito de sombra rosa voy a echarme otra un poquito más fuerte cita por aquí ya me he peinado me he vestido ahora me queda el maquillaje ponerme las flores los pendientes a ver qué reacción tiene la peque de hoy cuando nos vea sus favoritas son mirabel y isabella hola telma recordaros que también estamos en youtube que tenemos unos vídeos muy divertidos que pronto empezaremos a hacer directos allí con muchos personajes así que si no nos seguís en youtube todavía no estáis no estáis suscritos a nuestro canal podéis suscribiros cuando queráis os invitamos hola a todos los que os estáis uniendo para los que acabáis de llegar estamos haciendo un maquillaje rápido que me estoy preparando para irme a un cumple de encanto voy vestida de isabella vamos a dar una sorpresa a una peque junto a luisa y a mirabel normalmente llegamos a entramos hacemos una entrada sorpresa con las canciones de los personajes hacemos shows infantiles entonces pues nos preparamos las canciones y primero entramos hacemos las canciones principales de la peli las canciones de los personajes y después ya empezamos con las actividades entre las actividades que hacemos pues hacemos bailes hacemos juegos hacemos pintacaras hacemos globoflexia hacemos talleres manualidades en este caso con la temática de encantos pues podríamos hacer manualidades la mariposa de mirabel de lana os gustaría que algún día os haga por aquí hagamos juntos una manualidad de encanto y os enseñe algo divertido para hacer desde casa hola a todos es que tengo el espejo un poco lejos de no me veo y dentro de un ratito pues esos peques se van a llevar una gran sorpresa a ver si puedo colocarme el espejo que se me cae cosas sobre los peques para compartir con ellos a veces les entregamos regalos especiales muchas veces les hemos regalado un trajecito del personaje que ha ido a visitarlo por ejemplo voy a isabella y le regalo le llevo de regalo una caja sorpresa con el trajecito de isabella y les hace muchísima ilusión se lo ponen al momento la verdad es que es maravilloso ver la ilusión de los peques nos hace muy muy felices bueno ahora me voy a poner el eyeliner mira la diferencia entre un ojo y otro con el eyeliner y hecha la máscara de pestañas hola isabella se está preparando para ir a sorprender a una peque a su cumple con sus hermanas isabella mirabel y luisa me estoy terminando el maquillaje de ojos hola que tal si tenéis alguna duda o algo que queráis preguntarme os gustaría que me conecte ahora en un ratito con mis hermanas mirabel y luisa para que las saludéis de verdad que es una de nuestras favoritas y los cumple de los cumples de encanto nos encantan la verdad las canciones son súper alegres divertidas todos bailan ríen y es una temática preciosa te encanta la peli de encanto tienes algún madrigal favorito mirabel es tu favorita no me digas pues ahora en un ratito si puedo me vuelvo a conectar en directo porque ya estaré con ellas para que la podáis saludar que ahora se estarán preparando también ya sabéis que yo soy la más presumida entonces me llevo mi tiempo en arreglarme pues hoy vamos al cumple de Lola que es una niña que cumple 5 añitos la película encanto es su favorita y tiene muchas ganas de conocernos pero no sabe que vamos a ir así que es todo sorpresa y no sabemos cómo va a reaccionar ni qué carita pondrá al vernos pero estamos ansiosas por verla primero haremos una entrada con música pondremos las canciones nuestras canciones yo entraré cantando inspiración mirabel en la familia madrigal y luisa en lo profundo ya estoy terminando con el maquillaje no me queda tampoco mucho tiempo muchas gracias me voy a poner un poco de iluminador son truquitos de isabela y ahora me pongo una sombra que tiene purpurina que me encanta ahora me tendré que echar fijador porque seguro que vamos a bailar un montón en ese cumple tan divertido y no se me puede mover el maquillaje me maquillo muy bien muchas gracias ahora me faltan los labios ya está la parte de abajo ¿te gusta el pinta de labios? ya estoy terminando bueno pues ya he terminado el maquillaje ahora me falta el pelo mi tocado que es este que va aquí ¿a ti también te encanta miércoles? pues a mí también la verdad es maravillosa y Enid su amiga también me encanta ¿os gustaría un directo con miércoles? ahí está y ahora me faltan los pendientes ¿si os gustaría un directo con miércoles? podríamos hacerlo ya tenemos un pendiente podríamos hacer un directo con miércoles ¿de qué os gustaría que os hablara? y lista no sé si veis mi vestido pues ya estoy lista para ir a sorprender a Lola voy a por mis hermanas Mirabel y Luisa y vamos para el cumple esperemos que se lo pase súper bien que le encante ya os lo contaré después si nos pasan algún vídeo lo subiremos por aquí darle mucho amor si lo veis o para que veáis muchas gracias ¿te gusta el vestido? mira, es que no se ve muy bien está todo lleno de flores bueno amigos de YouTube no olvidéis suscribiros nos vemos pronto en los directos ya está highest entonces